ONLY MODE Ok, tenemos que estar compartiendo pantalla Tienen que estar viendo de fondo De pantalla lo que es La página de Financial Forecast Me pueden confirmar porfa Al chat En el chat ahí pueden escribir, pueden mandarme Las confirmaciones, pueden mandarme Preguntas, lo que necesiten Lo hacemos a través Del chat que lo tienen que tener en la parte De abajo Ok Pedro, muchas gracias, ahí confirma Desde Mallorca, lindo lugar, Mallorca Muy lindo Dice que todo se escucha bien Y se ve bien Ok, perfecto, entonces podemos ya Dar comienzo Al webinario ¿Qué tal está la cosa por Mallorca? Con todo el tema del Coronavirus y vacaciones Y demás, ¿se nota? Que hay cambios Y notas que está todo más tranquilo Menos turistas Y menos actividad Ok, tenemos todo ahí Elena, un poco preocupada Sí, por el tema turismo Imagino Pedro, se está notando bastante Estoy ahora en Amsterdam Y sí, se nota el cambio Se nota el impacto De a poco se va a ir sintiendo Imagino cada vez más Ok, tengo que Elena levantó la mano Elena, cualquier cosa puedes mandarlo a través del chat Mejor, porque así puedo leerlo Sin ningún problema Ok, muy bien Perfecto, la grabación ya está iniciada Voy a poner la cámara Así le pueden poner una cara al nombre A quien está hablando Ok, qué tal Ahí se ve la cámara Bien Perfecto Qué tal Soy Matías De Financial Forecast ¿Cuál es la idea de hoy? La idea de hoy es analizar Qué es lo que está sucediendo Qué sucedió la semana pasada Qué está sucediendo esta semana Qué esperar Para los días que vienen Sí, esa es La idea Del día de hoy Súper importante Que participen Que interactúen ¿Por qué? Porque la idea es intentar resolver Las dudas que ustedes pueden llegar a tener Preguntas Instrumentos que quieran ver Cualquier cosa Me la mandan a través del chat Intentamos resolverlo ¿Sí? Si no lo podemos resolver hoy O no tengo la respuesta Los contacto con la respuesta más tarde ¿Sí? Pero sobre todo la idea es Intentar resolver todas las dudas Que puedan llegar a tener Preguntas sobre Instrumentos Qué puede llegar a pasar Si tienen alguna operación pendiente Y quieren saber Cuál es la opinión Cómo lo vemos desde acá Si quieren hacer alguna operación En algún instrumento Y no se animan O tienen dudas También pueden preguntarlo Y demás Y sobre todo compartir Con todos los oyentes Que hay del otro lado Para poder aprender Al final Todos de todos Elena Tengo que Estás levantando la mano Tengo el hand raised No sé si quieres hacer una pregunta O cualquier cosa Sí Lo que sea Mándalo a través del chat Porfa Ok Tenemos la pantalla Vamos a pasar Al PowerPoint Así vemos cuál es la idea Del día de hoy Primero una breve introducción Ya empezamos con un poco La introducción Vamos a hacer un repaso rápido Por lo que va a suceder Esta semana En el calendario económico No vamos a perder mucho tiempo Porque tampoco hay demasiado Esta semana Y vamos a ver Qué es lo que sucedió La semana pasada Que sí Es más interesante Sobre todo Aspectos a tener en cuenta En qué es lo que está sucediendo En los mercados En general De ahí pasamos A lo que es Todo análisis de instrumentos Tenemos algunos Que son los que Con los que Principalmente Solemos trabajar Que es la libra El euro El bitcoin El S&P Y el oro Pero lo dejo abierto A lo que ustedes necesiten No hay ningún problema Por eso Y después vamos a ver Cómo ha funcionado Esa inteligencia artificial Que tenemos Que hace todo De forma automática Invierte de forma automática Analiza de forma automática Es una maravilla A ver qué sucedió En febrero ¿Ok? Muy bien Yo, Matías Llevo ya Más de 10 años En el mundo De los mercados financieros He estado Trabajando Para una firma Que genera Forecast online Durante muchos Muchos años Llevaba toda la parte En español Del website Y después de ahí Me dediqué A Por mi lado Por mi cuenta He escrito un libro Que se llama Las ondas de Helios El comportamiento fractal De los mercados financieros Si no lo leyeron Es un gran libro ¿Qué es lo que tiene Diferente el libro? Que presenta Una visión Totalmente diferente De la visión Que se tiene Sobre ondas de Helios Ondas de Helios Al final Siempre nos quedamos Con lo que Dijo Helios En 1930 Pero no hubo Ningún Refresh De cómo Utilizar Realmente Las ondas de Helios O cómo actualizar Las ondas de Helios A lo que está sucediendo Ahora en el mercado Propone eso El libro Y además Propone Un punto de vista Desde lo que es El análisis fractal Que fue lo que propuso Mandelbrot En los 70-80 Muy interesante Muy bueno Cualquier cosita Lo pueden encontrar En cualquier librería En el corte inglés Casa del libro Amazon En la página De la editorial Que es Profit Editorial Y He fundado The Financial Forecast Hace dos Dos años ya Y nos dedicamos A lo que es El desarrollo De inteligencia artificial Y soluciones para inversores ¿Sí? Porque no hablamos de traders Y hablamos de inversores Porque al final Lo que es el trader O lo que es la palabra trader Está bastante bastardeada En lo que es el mercado Y hay mucho scam Mucha estafa Alrededor de lo que es El trader Y el trading Entonces queremos Despegarnos de eso Y estamos ofreciendo Siempre soluciones Que son fiables Que son verdaderas ¿Ok? Eso sería The Financial Forecast Empezamos Entonces Calendario económico ¿Qué tenemos? Para esta semana Vamos a ver primero Esta semana No tenemos demasiado El día de mañana Miércoles 11 Tenemos el PIB De Reino Unido Producción manufacturera Y después por la tarde Tenemos el IPC Subyacente mensual De Estados Unidos Son dos indicadores Interesantes PIB e IPC Pero que no van a tener Demasiada influencia Interesante Porque estamos hablando De datos mensuales Si estuviéramos hablando De datos anuales Entonces sí El peso es mayor Porque la escala De tiempo es mayor Con respecto Al PIB Es interesante ver La evolución De Reino Unido Después del Brexit Por lo tanto Son datos Interesantes a ver Y el IPC De Estados Unidos A ver ¿Qué es lo que está? ¿Cuál es la reacción Del mercado? Con respecto a todo Lo que está sucediendo En este momento Con lo que es El coronavirus Y la caída masiva De los mercados En general Tanto acciones Como commodities De ahí pasamos A los jueves El jueves tenemos División de tipos De interés De Europa Todo va a seguir Exactamente igual No va a haber Ningún cambio Por lo tanto No va a haber Ninguna sorpresa ¿Qué va a ser lo interesante? Sí la rueda de prensa Y ver ¿Qué es lo que se dice? ¿Cuáles van a ser Las medidas Que se van a tomar Con respecto a la crisis Que tenemos Con el coronavirus? Eso va a ser Lo más interesante Sobre todo Para ver si se habla De estímulos Si se habla A través de Quantitative Easing Si se habla De mantener Inclusive en Europa Estaríamos hablando De más tasas negativas Sí Eso es lo interesante A rescatar Esta semana Si nos vamos A la semana anterior Hubo bastante Bastante más Movimiento Que lo que hubo Esta semana ¿Por qué? Vamos a marcarlo Acá Lo primero Lo que es Con respecto a Reino Unido Lo que nos interesa Es el El PMI De servicios ¿Por qué? Porque Reino Unido Lo que es la torta Del PIB Servicios Es la mayor parte De ese PIB Entonces siempre Hay que prestar Más atención A servicios Que a los otros Y está prácticamente Alineado ¿Sí? No hay realmente Fuerte impacto De momento En lo que es Servicios Lo que sucedió Interesante Es ¿Dónde lo tenemos? Acá No este Perdón Este Se hizo una decisión De tipos Anticipada En Estados Unidos De forma Extraordinaria Desde el 2008 Que nos hacía esto Y todo esto Es por lo que Está sucediendo En este momento Con el coronavirus Y cómo los mercados Están reaccionando De forma tan Tan negativa Y tenemos caídas De 10% 20% En diferentes Instrumentos Por lo tanto Salió la FED A bajar los tipos De interés De forma anticipada Y extraordinaria Hubo una pequeña reacción Al alza de los mercados Cuando se dio a conocer Esta noticia Pero después Continuó Todo lo que es El mercado bajista Por lo tanto Ahí vemos ya El primer efecto Una bajada de tipos No tuvo la reacción Que se esperaba En el mercado ¿Qué pasó? Seguido a esto Se empezó a hablar De estímulos En la economía Reducción de impuestos Para paliar un poco Todo el efecto Del coronavirus Todavía no se ve Una reacción Alcista En el mercado Y vamos a ver Más adelante El por qué Va a ser difícil Ver una reacción Alcista Nuevamente En el mercado Muchas cosas Van a tener que cambiar Y después tuvimos El NFP Y la tasa De desempleo Que en ambos casos Fueron datos Positivos Para la economía No se siente El efecto De la crisis económica No podemos hablar Todavía de crisis económica Es muy temprano Pero sí Del efecto pánico Que ha generado El coronavirus Semana pasada Muy muy interesante Hubo mucho mucho movimiento Y se destrabó un poco El mercado Que venía Con movimientos Sobre todo en febrero Muy muy horizontales Y es algo Que vamos a ver También En cómo desempeñó El algoritmo Durante el mes de febrero Porque es una Es una herramienta Al final Que funciona Cuando hay tendencia Cuando no hay tendencia Al final Le evita operar Y fue lo que pasó Durante el mes de febrero Muy bien Pasamos ¿Qué tenemos De indicadores? Esta semana Hablábamos de PIB Sí Prácticamente estable Perdón IPC subyacente En Estados Unidos Alrededor de un 0,2 0,1 Estable en el tiempo No vemos Prácticamente ningún cambio No hay crecimiento Los precios No varían Está todo bastante estable Y se mantiene todo De forma muy artificial Sobre todo Con la política monetaria Que se utiliza En estos tiempos Con tipos de interés Muy bajos Y con Quantitative Easing Continuo Para poder inyectar Dinero En el mercado El PIB mensual De UK De Reino Unido Que se mantiene Bastante estable Y posiblemente Lo veamos alrededor De un 0,2 Ok Es decir Positivo Sería lo ideal Y los tipos de interés De la zona euro Que llevan Mucho tiempo En el 0 Ok Ninguna sorpresa Nada especial Como dijimos anteriormente En esta semana No sé si lo han visto Tenemos un Puesto en el blog Del website El artículo Con Todo el texto Referente a los gráficos Que estamos viendo ahora Lo voy a mencionar Porque es interesante No vamos a Invertir Mucho Mucho tiempo En esto Si tienen preguntas Es bueno que lo hagan Para poder Resolverlas ¿Qué es lo que Hemos hecho? Hemos tomado El Dow Jones Histórico Y hemos colocado Todas las epidemias Que se pueden encontrar Y lo que se ve Que la mayoría De las epidemias Suelen suceder Al final De los mercados Bajistas Y comienzo De los mercados Alcistas ¿Es en todas las epidemias Así? No Es en el 99% De las epidemias Que sucede esto ¿Por qué? Porque tenemos Teníamos una epidemia Tenemos el SARS Tenemos acá El coronavirus En medio este Que se dio Al final De un mercado Alcista Agarró parte De un mercado Alcista Más El final Es el único caso Que se ve esto En el resto Vemos que agarra El final Y el principio Final Al principio Acá agarra Un poco mixto Si vamos A pequeña escala Y hacemos un zoom Esto se ve Así Y agarraría también Esa parte De final Al principio Final Al principio Y acá tenemos Una gran Epidemia Que agarra Lo que es Un mercado Horizontal Correctivo Y después agarra Parte de un mercado Alcista Por lo tanto Podemos decir Que según La historia Todas las epidemias Se dan Final de El mercado Bajista Y el principio Del mercado Alcista Y no es el caso Porque ahora estaríamos En el final De un mercado Alcista Y principio De un mercado Bajista Entonces Al final La epidemia No es la consecuencia De lo que Estamos viendo Ahora en los mercados Es lo importante A tener en cuenta No es la epidemia Lo que está causando Todo este mal Son acciones anteriores En los cuales En los cuales En el mercado Como si fuese Un fractal Que al final Es lo que es No existe Aleatoriedad En el mercado Todo tiene Un porqué Existe tendencia Y lo que sucedió En el pasado Afecta a lo que Está sucediendo Ahora Y lo que va a suceder En el futuro Entonces a partir De ese principio Es cuando podemos Utilizar este tipo De análisis Para ver La duración De los ciclos Y como Es eso Que se llamamos Efecto memoria Está impactando En el ciclo Que estamos ahora Lo que vemos En azul Las barras azules Es la cotización Del Dow Jones Desde el 2008 Hasta Principios De 2020 Y la línea verde Esta que vemos Ahí Es lo que se conoce Como rango reescalado Que es una medida estadística Para ver Como la memoria Va afectando El ciclo Que estamos En el que está Transcurriendo Ok Este es un sistema Que es útil Que lo desarrolló Un hidrólogo Para ver Como las mareas Del río Nilo Se desarrollaban Y lo que vio Es que existían Tendencias Y que cuando tenías Mareas Alcistas Era muy probable Que continuas Teniendo mareas Alcistas Y con esto Se ve eso Cómo va impactando La memoria En los movimientos Del Dow Jones Siempre vemos Una pendiente positiva Eso significa Que la memoria El evento pasado Está afectando Lo que es El evento Que está sucediendo Ahora Y hay un momento De cambio Que lo tenemos Acá En el cual La pendiente Cambia de positiva A negativa Es decir Positiva A negativa Este cambio Ya nos está Anunciando algo Lo que está Anunciando Es que hay Una pérdida De memoria En el mercado Y entonces Ahí es cuando El mercado Se torna Más aleatorio O caótico Que es lo que se ve En la zona De la elipse Se ven movimientos Totalmente horizontales Un movimiento Está anulando Otro movimiento Y sobre todo Se observa Mucho Pánico Y reacciones Contrapuestas En lo que sería El inversor Y eso se da Desde 2018 Hasta 2020 Y lo que se ve Al final Una vez que Lo que es La pendiente Pasa de negativa A positiva Acá se ve Un cambio Muy importante En esa pendiente Y eso es lo que Marca el switch Al final El cambio De un ciclo A otro Es decir Que a partir De ahora Y esto sucedió A inicio De 2020 Se está iniciando Un nuevo ciclo De impacto De memoria Y esto se está dando Con un movimiento Bajista ¿Ok? ¿Qué es lo que Nos está diciendo esto? Que muy probablemente Estemos en un nuevo ciclo Y que lo que está sucediendo Ahora va a empezar A afectar A todo lo que viene Más adelante Y el sentimiento Es Bajista ¿Ok? El sentimiento De mercado En este momento Es muy muy negativo Y esto es lo que Nos marcaría El inicio Muy probable Inicio De un nuevo ciclo Bajista Que si lo vemos Desde el punto de vista De ciclos y ondas Tenemos que irnos A una escala muy grande Porque existe La posibilidad Entonces De que estemos Corrigiendo Este gran ciclo Desde 2008 A finales Del 2019 Ok Ese gran gran movimiento Que tuvimos En la última década Ok Está claro El concepto De que es lo que Está sucediendo Y como lo vemos Desde un punto de vista Diferente Que no es la culpa Del coronavirus Es otra cosa Hablamos más De una burbuja De crédito Que de coronavirus Y como se ve Reflejado Eso en el impacto De memoria En el sentimiento Del inversor Ok Muy importante Eso Mucho Se ve reflejado El sentimiento Del inversor En todos los instrumentos Que vemos Ok Y ese comportamiento Responde A un comportamiento De tipo fractal Ok Bien ¿Cuál es el detrás De todo lo que Estamos viendo ahora? Y esto ya es lo último Y ahí ya pasamos Análisis de instrumentos Es una potencial Burbuja de crédito Y como se ha creado De forma artificial Crecimiento En lo que es El lausión Porque todo lo que vemos Estos gráficos Que vemos acá Es como ha crecido Desde el 2008 Hasta ahora La emisión de bonos Que es la deuda pública Y deuda privada Y como los impagos Han ido creciendo También Es decir Vamos alimentando Todo el tiempo Una deuda Deuda creciente Y la deuda final Se paga con más deuda Y eso genera Una gran Gran bola de nieve Que en el momento En el cual Se rompe Ese circuito Que es lo que Está sucediendo ahora Por eso Hablaba de un coronavirus Como gatillo Es el que está Desencadenando La acción Va a traer Consecuencias Muy muy grandes En la economía global Y en este gráfico Se ve como el crecimiento Como es el PIB De Estados Unidos Ha ido creciendo Junto con la deuda Por lo tanto No se puede hablar De un crecimiento real Sino lo que se ha hecho Es el crecimiento Se ha generado A partir de deuda Que es lo que ha sucedido Sobre todo En la economía De Estados Unidos Si vemos Como ejemplo Holanda Vamos a ver Que la deuda holandesa Es muy baja Y ha habido crecimiento Por lo tanto Se puede generar crecimiento Sin estar Incrementando la deuda ¿Sí? Y ese es el peligro Que existe ahora Sobre todo Si la economía Cae Y se puede llegar A entrar en default De todo esto Por eso ahora Bancos centrales Se está intentando Bajar tasas Para abaratar El coste del dinero Generar otra vez Crédito más barato Se va a inyectar Nuevamente dinero Para poder hacer Frente a todo esto Y posiblemente Se reduzcan impuestos Para reducir El impacto De las pérdidas Que pueden llegar A tener las empresas Por esto que está sucediendo Todo Con un objetivo Que es frenar Este posible default Por la gran cantidad De deuda Que existe en este momento Ok Teniendo eso claro Ahora tengo una Perspectiva Bastante buena De que es lo que está sucediendo Y un poco diferente De lo que van a leer Todo el tiempo En los diferentes medios Vamos a pasar A la parte de instrumentos Entonces ahora sí Les abro la pregunta ¿Qué instrumentos Les gustaría ver? Aprovechen ahora Porque es gratis Sí Y les voy a resolver Las dudas que tengan ¿Ok? Muy bien Vamos a pasar A MetaTrader Bien Empezamos entonces Espero Algún pedido El DAX Se está pidiendo Pedro Perfecto Vamos a ver El DAX Entonces Ok Bien El DAX Esta no es una gráfica Actualizada Sí Pero lo vamos a analizar Y lo que sí tengo Actualizado Porque imaginé Que alguien iba A preguntar Es el Dash Un segundito Que lo voy a Abrir en este momento Al final Lo que tienen que pensar Es que Hay mucha correlación En todos los índices Ahora en este momento A nivel mundial Por lo tanto Lo que sucede En Dow Jones Va a afectar O se va a ver reflejado También En el DAX En el IBEX En el S&P Y en general En los índices globales ¿Sí? Hay mucha correlación Positiva En esto Ok Vamos a hablar De ciclos semanales Importante Ver en este punto Sí Esto es Escala semanal Y acá se ve Reflejado bastante bien Cómo han ido Funcionando Las diferentes secuencias Dentro de lo que es El movimiento del LAX Desde este mínimo Sí El mercado Siempre suele iterar En movimientos simples De tres Que pueden Volverse más complejos En función de longitud De tiempo Y de velocidad Ok Son tres factores Los cuales Construyen Las diferentes secuencias De tres Por lo tanto Tenemos un movimiento Uno Dos Tres Que alcanza La zona Esta zona Que llamamos Atractor Y a partir de ahí Tienes el movimiento Muy 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 fuerte A la baja Lo mismo te va a suceder En Dow Jones Lo mismo te está sucediendo Con el S&P Y demás Índices a nivel mundial ¿Qué es lo que sucede Con este movimiento? Que se ve muy muy fuerte A la baja Siempre Tenemos que ver El mercado O pensar El mercado De la siguiente forma ¿Sí? El mercado Crece continuamente Con el tiempo ¿Ok? A pesar de lo que Puede llegar sucediendo Siempre existe progreso Por lo tanto El mercado Siempre va creciendo ¿Qué es lo que sucede? Tenemos movimientos De crecimiento Y movimientos De corrección Por lo tanto El movimiento básico Va a ser de tres Movimientos Que esto va A diferencia De lo que decía Algo que era Cinco tres No es tan así Y es lo que se explica En el libro Y después tenés El movimiento correctivo ¿Ok? Que puede ser uno Puede ser tres Puede ser siete Y demás Vamos a hacerlo con uno ¿Qué es lo que sucede? Esto es lo que conocemos Como onda motora Movimiento motor Y este es el movimiento Correctivo Siempre se suele analizar O lo que vemos Comúnmente Es que se analiza Todo en función De longitud Una única dimensión Y al final Es muy escaso Y da lugar A mucho error Lo que se vio Con los análisis Que hemos hecho Todos los estudios Que hemos llevado a cabo Es que existe Una conexión Entre lo que es La secuencia motor De la secuencia correctiva ¿Sí? Y esto te aumenta muchísimo La probabilidad De que es lo que está sucediendo Esa conexión Se da en longitud Se da en tiempo Y se da en velocidad Es decir Que hay un área específica En la cual El ciclo correctivo Tiene que finalizar ¿Sí? Por lo tanto Si vemos Que ese posible Ciclo correctivo No finaliza O no se está moviendo En el área Ideal Entonces Entonces las probabilidades De que Continúes Viendo movimientos Al alza Disminuyen Y en parte Es lo que sucede ahora Porque todo esto Está conectado Dijimos El movimiento motor Está conectado Con el movimiento correctivo ¿Sí? Eso te da Una zona ideal Que es la que llamamos Atractor Si el movimiento Es más rápido O si el movimiento Es más lento Disminuye mucho La probabilidad De tener otro Movimiento al alza ¿Ok? Porque No estarían conectadas Las secuencias Como esto Al final Se reduce Se descarta Y hay más posibilidades De continuar Con movimientos A la baja Y que este Movimiento Que es el que Vemos acá En realidad Sea el inicio De un movimiento Bajista De mayor dimensión ¿Ok? De otro grado Es decir ¿Qué es lo que está Sucediendo ahora? Vemos un movimiento Bajista Muy muy fuerte Que ha roto Esa relación De tiempo Y velocidad Con el movimiento Anterior Ok Vamos acá Ok Borramos Por lo tanto Vamos a pasar A lo que es El dashboard Este es El análisis De tendencia Que utiliza Concepto fractal Entonces hablamos De una persistencia A la baja Que es como Afecta La memoria A los movimientos Y estamos viendo Que un 73% Afectan a la baja Y un 18% Afectan al alza Por lo tanto En lo que es El mercado bajista Es más fuerte Con respecto A la persistencia Lo que es estadístico Es interesante Ver mínimo Máximo Siempre comparar Mínimo Máximo Nuevamente ¿Qué es esto? Es la media De todos los movimientos Bajistas La media De todos los movimientos Alcistas Y acá tenemos El movimiento Bajista Más fuerte Y el movimiento Alcista Más fuerte La desviación Estándar Para saber Es una medida De la volatilidad Y la media Interesante ver Siempre Sea cual sea El instrumento Que estemos analizando La media Tiende a cero Cuando la media Se desvía de cero Tiende a compensar Y en este momento La desviación A ese cero Es bastante grande Estamos en un Menos 21 ¿Sí? Es un movimiento Extraordinario No se suele ver Mucho Este tipo De movimientos Y si se ve Una prevalencia De lo que es La fuerza A la baja Porque tenemos Más movimientos Bajistas Y el movimiento Bajista Es mucho más fuerte Que el movimiento Alcista Hay más fuerza De mercado Bajista La velocidad Es una velocidad Negativa Es decir Estamos Yendo hacia abajo De forma creciente Y es lo que vemos En parte En este Ciclo de velocidades Ok Por lo tanto El ciclo Es bajista Tenemos una desviación De la media Y posiblemente Necesitemos ver Una corrección Pronto A este movimiento La baja El espectro ¿Sí? Nos muestra Cómo va oscilando Ese índice ¿Sí? En este caso El DAX Y lo que resulta Súper interesante De ver Es que existe Siempre una simetría En cómo se van Distribuyendo Los diferentes movimientos Y esto pasa En cualquier instrumento ¿Sí? Todos los instrumentos Tienen lo mismo Exactamente Pedro está preguntando Sería un posible Primer impulso Bajista Exactamente Por las razones Que vimos antes En el Dow Jones Estamos generando Un nuevo impacto De memoria Un nuevo ciclo De memoria Y en este momento Lo que es la distribución De tiempo En la escala semanal Y mensual Está rota Con respecto A los ciclos anteriores ¿Sí? Eso disminuye La posibilidad De seguir viendo Movimientos al alza En esa escala Y lo que nos está diciendo El Dash O el análisis de tendencia Es que de momento La tendencia A la baja Es bastante Bastante fuerte ¿Sí? Y vemos Cómo se empieza A romper La distribución De velocidad Perdón La distribución De movimiento ¿Sí? Con los puntos Que tenemos acá ¿Ok? Toda esta zona Acá empieza A romper Esa simetría Lo que ha sucedido La semana pasada Y está sucediendo Esta semana Es demasiado extremo Va a existir Después Una compensación Al movimiento La baja Seguro Que puede ser De dos formas Cuando el movimiento Es muy violento Como el que vemos ahora Podemos tener Una reacción Muy violenta Al alza ¿Sí? Ese cambio Amor Odio Que podemos llegar A tener en el mercado Pesimismo Optimismo Está todo fatal Y de repente Mañana Se escuchó Algo por ahí Que cambia Ese sentimiento Y tenemos Esa reacción Violenta Nuevamente Al alza Pero que no llega A ser suficiente Para generar Nuevos máximos O bien Se estabiliza Y vas a tener Movimientos horizontales Durante largo Periodo de tiempo ¿Sí? Son los dos Más probables Los escenarios Más probables En el caso De un movimiento Violento Como el que vemos ahora Y la velocidad Actualmente Es una velocidad Negativa ¿Sí? Que ya está Por debajo De cero Y tenemos Un potencial Forecast ¿Sí? De previsión De que esa velocidad Cambie nuevamente Hacia el alza ¿Sí? Ese cambio Te lo daría Un movimiento Correctivo ¿Ok? Ese movimiento Correctivo Tiraría nuevamente La velocidad Hacia niveles Cero Un poquito Positivos ¿Sí? Para generar Esa corrección Y a partir de ahí Ver y analizar Si volvemos a tener Velocidades positivas Que generen Los máximos O Seguimos con Esta tendencia Bajista La tendencia La tendencia general Es a la baja Y lo que se recomienda Es la venta ¿Ok? Esto es lo que se ve En este momento Para lo que sería El DAX En la escala Semanal ¿Sí? ¿He respondido Tu pregunta? Espero que sí Si no Puedes Volver a preguntar O hacer alguna Pregunta específica ¿Ok? Tenemos acá Parmamar Símbolo PHM En el mercado Continuo De España ¿Ok? Eso lo tengo Que buscar Porque no lo tengo Acá Pero lo voy a buscar Un momentito Lo vamos a buscar Voy a abrir TradingView Mientras Seguimos De nada Pedro Muchas gracias A vos Por la pregunta Ok Antes De finalizar El webinario Chris Lo vemos ¿Ok? Lo voy a ir buscando Mientras En TradingView El símbolo Así lo Podemos Analizar Ok Bien Volvemos Entonces Vemos una divisa Vemos Bitcoin Vemos S&P Vemos oro ¿Sí? De forma Rápida Preguntas específicas Al chat Porfa Ok Quedo claro Cómo leer ese dashboard Porque es bastante importante Va a dar Una orientación Básica O fundamental Ethereum Sí Podemos también ver Ethereum ¿Sí? Vemos Bitcoin Y vemos la correlación Con Ethereum Ok También Si conectamos Vamos a conectar los dos Ese es más fácil de hacer Ok Es una pregunta de Roberto Gracias Roberto No sé por dónde estarás Estás España Latinoamérica Si me puedes contar un poquito Buenísimo Ok Vamos a Bitcoin Venezuela Muy bien Venezuela Argentino Soy argentino Me he movido para Europa Paraguay Elena Buenísimo Paraguay Ahí los amigos Latinoamericanos Se habrán dado cuenta Que soy argentino Por el acento Imagino Es bueno tenerlos ahí ¿Qué hora es? No es tarde Estamos a 5 horas de diferencia Creo que tenemos Entre lo que es Europa España Holanda Francia Y Latinoamérica 4 o 5 horas 2.36 Bien Bien Están empezando ahí La tarde Acá ya estamos terminando 7.36 En Amsterdam Ok Vamos al Bitcoin Interesante ver en el Bitcoin En lo que es el gráfico mensual Tuvimos el movimiento El boom del Bitcoin Generamos ese máximo Y todo el mundo se volvió loco Con el Bitcoin Y empezamos a ver Que todo el mundo hablaba del Bitcoin Y cuando eso sucedió Obviamente El movimiento La desastraba prácticamente extinguida Y empezó el movimiento correctivo Así como subió Bajo Si Hay una proporción En esos movimientos Y hay una buena distribución En lo que es tiempo Tiempo y velocidad En el movimiento Además de la longitud Si A partir de ahí Tuvimos una reacción al alza Que es esta que vemos acá ¿Cuál es el peligro Que tenemos en ese primer movimiento Al alza La reacción fue muy muy buena La reacción Se ha dado A finales del 2018 Si tuvimos un 2019 Prácticamente alcista Con un máximo A mitad de año Si En junio El máximo se dio En esto que llamamos Zona de alta probabilidad ¿De qué? De longitud Tiempo Velocidad ¿Para qué? Para lo que es la secuencia anterior Escala mensual Movimiento a la baja Lo analizamos O lo tomamos En una primera instancia Como potencial movimiento motor Y el movimiento al alza Como potencial movimiento correctivo ¿Qué sucede? Que si tenemos el máximo En esta zona Las probabilidades De que esto Sea correctivo Son muy altas Y a partir de ahí Tuvimos una reacción A la baja Que no está desarrollando Ningún tipo de tendencia Y eso lo vemos Por ejemplo En la dimensión fractal Que está cercana A lo que es el 1.5 1.5 Significa Movimiento aleatorio No desarrollamos tendencia No hay impacto de memoria Cuando estamos por sobre 1.5 Hablamos de movimiento Antipersistente Es decir El movimiento Que está sucediendo ahora Está anulando El movimiento anterior ¿Ok? Se anulan entre sí Y estamos alrededor De 1.5 ¿Sí? No hay tendencia En la escala mensual Para el Bitcoin Y está atrapado En lo que llamamos Zona de no tendencia ¿Sí? Que es esta zona Entre 12.058 Y 5.638 Mientras el precio Se mantenga En esta zona A nivel mensual No hablamos De una tendencia A largo plazo ¿Ok? Por lo tanto No hay una tendencia Ni confirmada A la baja Ni confirmada A la alza Esto cuando analiza Secuencias Si nos metemos Un poquito más Dentro de lo que está sucediendo Vemos Que es lo que nos dice El dashboard Que es lo que analiza Al final Internamente Toda la parte De números Que tenemos En las secuencias Entonces Vamos a Para ver el dashboard Esto sí Nos vamos al website Importante Todo esto Lo tienen De forma gratuita Si pueden acceder A los gráficos Cuando quieran Se actualizan Al menos Una vez por semana Y entra dentro De un paquete Que es el free Que son 10 gráficos Si 5 instrumentos Para 12 12 escalas De tiempo Y ahí van Y ahí van a tener El gráfico Que estamos viendo Más el dashboard Entonces esto Lo tenemos acá En instrumentos Nos vamos A lo que sería Bitcoin Estamos hablando Del mensual Los mensuales Los tenemos En long term Largo plazo Tenemos la gráfica Y tenemos El dashboard En este caso La tendencia A nivel mensual Marca que es Una tendencia Alcista Ok Hay interesante Un mensaje Ahora lo voy a leer Chris De que es lo que Ok 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 Es interesante Lo que está diciendo Ahora lo leo Para todos Sí Porque está Está bueno La tendencia General del Bitcoin Es una tendencia En la escala mensual Que es alcista Tenemos ese gran Ciclo alcista Por supuesto Que Al final Tiene mucho Peso El movimiento La baja Y el movimiento Al alza Ok Por lo tanto Seguimos con Una tendencia Alcista General Donde vemos La media Desplazada Hacia el lado Positivo Movimiento Más fuerte Movimiento Al alza Y lo que es Mínimo Máximo Está bastante Alineado Para lo que es El rango De movimientos Del Bitcoin Ok Entre 12.053 Y 12.406 La diferencia Es mínima Si pensamos En lo que es La desviación Estándar Que es Cuanto Cambia De la media El Bitcoin Estamos hablando De 22.000 Pips Ok En escala mensual Si Y para un ciclo Específico No es para Un periodo Solamente Agarra un ciclo Bastante Bastante largo Ok Y la velocidad Interesante Está cambiando De negativa A positiva Con la pendiente Que vemos ahí Y se espera Está proyectado Que la velocidad Continúe creciendo Hasta acercarse A niveles cero Si Eso es lo que vemos A nivel mensual Pero no tiene por qué Ser lo mismo A nivel semanal Ok A nivel semanal Tenemos persistencia Y esto lo vamos a empezar A marcar Persistencia A la baja Fuerte Si Y el Bitcoin Es un instrumento Bitcoin Ethereum Ripple Litecoin Son instrumentos Muy volátiles Donde hay mucha Especulación En el medio Y donde el sentimiento Es tan extremo Que por ejemplo Pueden ir a Stock tweets Que la gente pone ¿Qué sentimiento Crees que va a ser? ¿Alcista o bajista? Y es increíble Cómo va cambiando El sentimiento De bajista Alcista De una forma Tan tan fácil Si La misma gente Que decía Hace cinco minutos Que era bajista Si hubo una reacción Al alza Cambia totalmente Hacia el alza Y viceversa Si Está todo el tiempo Como una veleta Cambiando 67% negativo Movimientos Mínimos máximos Está bastante balanceado Si Hay un equilibrio Ahí Lo que es mínimo Máximo Tenemos el movimiento Más fuerte Es hacia la baja Desviación estándar De 12.000 Y lo que hablábamos Antes La media Siempre muy cercana A cero Y fíjense En el rango Que estamos hablando Y un instrumento Totalmente diferente A lo que es el Bitcoin Por ejemplo Con lo que vimos antes Que era el LATS ¿Ok? Todo tiende a equilibrarse Y el principio De simetría Que se da En lo que son Los movimientos Del instrumento ¿Sí? Acá se ve Muy muy bien Como se ha balanceado Todo Por lo tanto Tenemos ahí Una pequeña fuerza Negativa Que está afectando O está impidiendo Que el Bitcoin Se desarrolle De forma fluida Hacia el alza ¿Ok? Y por eso También tenemos Un stay out Que es mantenerse Fuera Que sería la recomendación Ok De ahí pasamos Al espectro El espectro Es muy simétrico Y tiene una tendencia Hacia el alza Si bien Vemos La pendiente Es a la baja ¿Sí? Es una pendiente Muy 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 leve Hacia la baja Lo que es la distribución De los movimientos Está tirando Lo que es esa pendiente Hacia el alza ¿Ok? Por lo tanto Hay intención De ir al alza Lo veamos En la escala mensual Lo vemos En esta escala semanal Hay intención De ir al alza Pero va a costar Porque hay todavía Mucha persistencia Bajista ¿Ok? Y la velocidad La tenemos En lo que sería Un espectro positivo ¿Sí? Recomendamos De momento Mantenerse fuera ¿Por qué El algoritmo Recomienda Mantenerse fuera? Porque no hay Una tendencia Marcada de momento ¿Sí? Vemos que el precio Se está moviendo En esta zona De distribución Horizontal ¿Ok? Es una escala semanal Y ahora vamos a pasar A lo que es El corto plazo Y lo vamos a conectar Con Ethereum ¿Ok? Escala semanal Hablábamos Movimiento motor Movimiento correctivo Motor correctivo Mensual Acuérdense Motor Probable motor Probable correctivo El máximo será En la zona De alta Probabilidad ¿Sí? Distribución ideal Ahora invertimos Tomamos ese movimiento Que decíamos En la escala anterior Que era Correctivo Lo estamos tomando Como motor ¿Por qué? Porque las secuencias La escala Es diferente Entonces decimos Este movimiento Es motor Este movimiento Es posiblemente Correctivo Y el mínimo Se da En la zona De distribución Ideal Por lo tanto Al final Estamos en esa Contradicción Movimiento totalmente Horizontal Las probabilidades En lo que es secuencias Van aumentando Se van anulando Perdón Porque teníamos La anterior Decía una secuencia La baja Esta te dice Una secuencia La alza Estamos atrapados En esta zona horizontal 12.000 5.000 Ok El dashboard Nos está marcando Que hay intención De ir al alza Pero eso se va a confirmar Una vez que se rompa En la zona De 12.058 Es ahí cuando Van a ver Movimientos al alza Interesantes Ok Escala diaria Si vemos Que el movimiento Que se está dando Ahora También se está dando En esa zona De distribución ideal Si Todos los ciclos No están generando Ni nuevos máximos Ni nuevos mínimos Pero todos están finalizando En esa zona De distribución ideal Y acá tenemos El mínimo De momento no es Un mínimo establecido Pero tenemos Un mínimo Una intención de mínimo En esa zona Y podemos llegar A tener La reacción al alza En este caso Como la escala es menor Empezamos a hablar De tendencia al alza O de movimiento Motor al alza Con la ruptura De 9.993 Ok Y si nos vamos Todavía Con más zoom A la escala De 4 horas Que es la intradía Secuencia de 3 movimientos 1, 2, 3 Estamos en zona Si Tenemos naranja 1, 2, 3 El mínimo Se ha dado En esta zona De atractor Zona de distribución ideal Y a partir de ahí Estamos teniendo Pequeñas reacciones Al alza Cuando empezamos A hablar De tenemos Divergencia Acá en el estocástico Si Y lo que es La dimensión fractal Si ven Ha ido hacia la baja Esto Habla de Tendencia En el movimiento En este caso El movimiento a la baja Está confirmando Que la tendencia Existía Un impacto de memoria Con el movimiento a la baja Ahora tenemos Lo contrario Está yendo hacia el alza Y esto se suele dar En movimientos De tipo correctivo O cuando se va a dar El cambio Si Es decir Que podemos tener Una reacción a la alza Si Esta dimensión fractal Se va a ubicar Alrededor de la zona aleatoria Y puede seguir Oscilando en esa zona Si tenemos Un pequeño movimiento Y una reacción A la alza Que empieza a marcar Nuevamente Dimensión fractal E impacto de memoria Si Eso nos estaría diciendo Entonces Que hay más posibilidades De continuar desarrollando Movimientos a la alza Para el bitcoin En esta escala Si De momento Alcanzamos un área Y estamos viendo Las reacciones Importante esta zona 8.432 Ese quiebre Va a empezar a abrir Ese panorama Alcista Y tenemos que ir analizando Las secuencias Que se vayan formando Para ver Como se va dando Todo va a marcar Que la primera intención Va a tener Características De tipo correctivas Si Por como tenemos Ubicado La dimensión fractal Ok Y vamos a ver El dashboard En el corto plazo Y ahora conectamos Roberto con El Ethereum Ok Y de ahí Pasamos a Pharma Cris Bitcoin Intradía Ok En el intradía Vemos que la tendencia En este caso Es a la baja Si Que es lo que sucede Que alcanzó El retractor Y vamos a tener Esa posible reacción Correctiva Pero no podemos hablar En el corto plazo De movimientos Al alza De momento Si Hay fuerte Persistencia En la baja 62% Todo Todo marca Fuerza Hacia la baja Si Lo que es el mínimo Máximo Ok Y estamos muy desviados De la media Si vemos la pendiente Del espectro El movimiento Ha sido bastante Forzado Y esto Y esto que nos va a llevar A una compensación Si Prima reacción Correctiva Se va a quedar En esas zonas De no tendencia Y a partir de ahí Es cuando vamos a empezar A tener confirmaciones De una reanudación Del movimiento Al alza Ok No podemos hablar Todavía de alza Pura Si tenemos Varios indicios Que ayudarían A que el movimiento Se desarrolle Al alza Pero todavía Hay Hay fuerza bajista Ok Al corto plazo Vender Si De momento Con precaución Porque estamos En ese atractor Y podemos tener La reacción Al alza Por lo tanto Ahí estaría Un poco así Lo que es Mensual y semanal Si se ve Intención de ir al alza Que es al final Lo importante Porque son las secuencias Grandes Y es en esas secuencias Grandes Donde realmente Vamos a poder aprovechar Ya Tengan la estrategia Que tengan O bien de largo plazo O bien de corto plazo O bien de scalp Si Es lo que les va a permitir Al final Generar Beneficio Con los movimientos Al alza Si Es lo que nos dice La escala mensual Y semanal Ok La diaria Vamos a ver Rápidamente Esto En la diaria También tenemos Este El movimiento La baja Si Lo que es cortos Cortos plazos Es bajista Lo que es largos plazos Es alcista Eso nos da Esa intención De Corrección En el corto plazo Para movimientos Alcistas De largo plazo Ok Bien Vamos al Eterum Un segundito Voy a ingresar En Tradingview Ok Tenemos ya Hemos ingresado Eterum Y vamos a agregarle Para que lo puedas ver El bitcoin PTC EUS Ok ¿Por qué te lo pongo así Ricardo? Para que veas Que al final La correlación Es muy alta Y que Todo lo que hemos visto En el bitcoin Es muy aplicable A lo que es Este Eterum Ok He perdido La casilla De chat Un segundo Chat No Ok Ok Roberto me dice Si es muy muy parecido Exactamente Ok Es prácticamente igual Estaríamos muy probablemente En movimientos de tipo correctivo Vamos a Vamos a hacer rápidamente Niveles Para que veas La similitud Vamos a ver Lo que son los niveles De retroceso Para El Eterum Y estamos en lo que sería Zona de retroceso Entre 0.5 0.6 18 ¿Sí? Por cómo está construido Es muy parecido A bitcoin Y te podría decir Que hay mucha Probabilidad En este momento Si tenemos una pequeña Reacción al alza De que esto sea Una secuencia incompleta Alcista ¿Sí? Es decir Que este sea El primer movimiento al alza Que este sea su correctivo Y que a partir de ahí Tengamos más movimientos Al alza ¿Ok? Pero de momento En el corto plazo Todavía estamos En esa fase correctiva ¿Sí? Tenemos que esperar A que esa fase correctiva Se rompa En el corto plazo Y empezar a ver Construcciones Hacia el alza Y es ahí Cuando vas a poder Empezar a Operar Hacia el alza No sé Hacia qué sentido Estás operando O qué es lo que Estás esperando Pero si estás Esperando el alza Tenés que esperar Que suceda eso Que se vea Un primer cambio ¿Ok? En el corto plazo Para poder sumarte A la ola De los largos plazos Si estás buscando Si estás buscando ventas Puedes continuar Con las ventas En este caso Pero con mucha precaución Porque ya alcanzaste Un nivel de atracción ¿Sí? Cuando puedes hablar De movimientos A la baja Más fuertes Cuando estés Por debajo De aproximadamente Esta zona ¿Ok? Esto es lo que te va A abrir La puerta Hacia nuevos mínimos En el Ethereum ¿Ok? A ver Aquí tengo Un segundito Tengo Lo que es Este Ahí está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Una palabra Voy a decir Ok Pepe En 2.50 Espero no que termine La corrección Ok Voy a pasar Si está todo Roberto Bárbaro Si no Mándame otra pregunta Voy a pasar a Chris Ok Chris Hablaba de Pharma Que el símbolo Es Me lo habías Mandado arriba El símbolo Es PHM PharmaMar Ok Acá lo que comparte Chris Es de PharmaMar Anunció Que ya tiene Disponible Para distribuir Para distribuir kits Para la detección Precoz del coronavirus Con una deficiencia Del 100% Es mejor que un test De embarazo Ok Por lo tanto Es bastante bueno Tras esta noticia Subió para el día siguiente Bajar Y seguir bajando Hasta ahora Y sin embargo Tienen un medicamento Contra el cáncer Del pulmón A punto de salir Al mercado Además de empezar Con la distribución De dichos kits Ok No entiendo Por qué exactamente La bajada Acá Es importante Estás hablando De una empresa Si No solo el aspecto técnico Entra en una empresa Es importante Que veas el background De cómo la empresa Se está desarrollando Si Para esto Nos vamos a ir a Investing Que tiene Una muy muy buena Base de datos ¿Por qué te digo esto? Porque Hace un año Nosotros hicimos Un análisis especial Se empezaba a hablar Del tema De invertir en cannabis 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 Y lo que se veía así A nivel de tipo secuencial Había posibilidades De que el movimiento Siga al alza Ok Sobre todo Porque todo el mundo Estaba apostando Al cannabis 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 El legal Y medicación Y diferentes tipos De productos Y había una empresa Que estaba Una empresa Que realmente Está invirtiendo En lo que es el cannabis Que es Canopy Cloud Corporation Y lo que sucedió Al final Era que Si vos veías Lo que es Profit and Loose De la empresa Se veía que Como Estados Unidos Era todo Deuda 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 Y todo el dinero Que habían conseguido Era en base a deuda Y no había nada Realmente que Te dijese Que la empresa Podía llegar a empezar A dar beneficios Absolutamente nada Y al final Eso es una gran burbuja Que es lo que sucedió ahí Podés llegar a tener Cosas interesantes Como puede llegar a ser Farmamar Te digan No, tengo el kit De distribución Y demás Pero si lo que es Este El desarrollo operativo Como lo que es La rentabilidad De la empresa No es buena Entonces al final Por más que tengas El kit Es complicado De ver Este movimiento Al alza Y otra cosa Importante A tener en cuenta Vos lo que ves En el mercado De valores En las acciones Es el mercado secundario No es el mercado primario Hay mucho sentimiento Del inversor Por lo tanto Si Eso no es Directamente No afecta directamente Bueno Si va a afectar Pero no es Un reflejo De como la empresa Está operando Ok Hay que tener Este cuidado Con eso Por eso En el caso De empresas Si es interesante Ver como la empresa Está funcionando Y esto Era el Canopy Growth Corporation Hace un año Cuando estaba El boom Del cannabis Vamos a ver El gráfico Si El gráfico Estaba a este nivel Ok Este era el análisis Había alcanzado Este nivel De atracción Pero lo que se veía Era Cuando hablábamos Antes Distribución Tiempo Velocidad Longitud Longitud Estaba bien Pero tiempo Y velocidad No estaban tan bien Entonces había más probabilidades De continuar Desarrollando Movimientos a la baja Y esto fue lo que pasó Un año después Fíjense como se dio Un movimiento Muy muy a la baja Se alineó El movimiento Con la zona De distribución Ideal Tenemos ya Los mínimos En esta zona Verde Y entre las líneas Eso nos marca La velocidad Y el tiempo Ok Y al final Si había mucho Mucha intención De hacer cosas Muy muy buenas Pero nada Acompañada Realmente De esa intención Había muchas buenas Intenciones Pero poco De donde agarrarse De donde Dar rentabilidad A la empresa Entonces vamos a ir Investing Y vamos a revisar Cómo está la cuenta De Pharma Pharma Mar Un 4% Que ingresos totales Beneficio bruto 31 de diciembre Cuatrimestral Acá tenemos Últimos 12 meses Vamos a ver Anual Ok 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 Y ahora te voy a mostrar Algo Sencillo Es muy fácil De ver Pero te va a dar Una idea Bastante buena De que De cómo está funcionando Todo Ok El último trimestre Fue bueno Si Ves Al final Tiene Ha crecido En ingresos Lo que es el beneficio bruto El beneficio bruto Ha crecido El resultado De explotación Pasó a ser positivo Muy pequeño Pero anteriormente Era negativo Si El resultado Atribuido al grupo 15% Ok Cuando vas al anual Es cuando los números No son tan beneficiosos Para la empresa Ok Puedes tener Un ingreso Que va creciendo Con los años Desde 2016 El ingreso De la empresa Ha caído El beneficio bruto También ha caído Y no porque te caiga El ingreso El beneficio bruto Tiene que caer Ese Es el resultado De explotación Muchas veces Lo que te permite Ese juego Y acá tenés Como Del 2018 Al 2019 Ese gasto Ha crecido Si Tenés un resultado De tipo Negativo Ok Vamos a ir Hacia Cuenta de resultados Y mira Esto también Es muy Importante Voy a ir Hacia atrás Margen operativo Menos 20 Margen de utilidad Neto Menos 10 Ok Rentabilidad Sobre fondos propios Menos 11 Estás teniendo Un montón De Indicadores Que son Indicadores De tipo Negativo Ok Ingresos Totales De explotación Ingresos Financieros Gastos Financieros Gastos De explotación Ok Gastos De personal Ha aumentado Un poco Investigación Y desarrollo Han bajado Lo que es La inversión En investigación Y desarrollo Si Gastos De personal Ha aumentado Está prácticamente De una media Ingresos Financieros Expuestos Resultados Procedentes De operaciones Dividiendo Por acción 0.04 Resultado De ejercicio Ajuste De resultado Ok Es por eso Que hay que tener Cierto cuidado Con esto Ahora vamos a ver Los movimientos De pharma Lo que es A nivel Fundamental La empresa Está teniendo Sus dificultades Desde 2016 ¿Sí? Lo que es El gasto El gasto Ha crecido Con respecto Al año pasado Si el beneficio Del año pasado Ha sido un beneficio Negativo Por lo tanto Al final Tendríamos que empezar A ver Qué es lo que sucede En el primer trimestre Y es ahí Cuando vas a poder Empezar a Ver cambios En pharma El primer trimestre De este año Y ver si hay un cambio En la tendencia Un cambio En los resultados Eso te puede llegar A traer un switch En lo que sería La acción de pharma Ok Tenemos pharma Quiero sacar El bitcoin Esto eliminamos Ok pharma Lo ves ahora Y estaría En una fase De tipo correctiva Es la escala diaria ¿Sí? Vamos a meter Un poquito de zoom Y así es fácil Rápidamente Se puede identificar Lo siguiente Podría identificar Uno, dos, tres Movimientos ¿Sí? Y de momento Estás en una fase De tipo correctiva Que puede Estar afectando A este ciclo O al ciclo grande Y eso lo vas a ver Con el tiempo ¿Sí? Necesitas ver Cómo se va desarrollando Todo ¿Sí? En este caso Estaríamos hablando De una corrección De este ciclo Ok Vamos a marcar Las zonas de retroceso Donde podrías esperar En lo que si no Te puedo conectar Ahora Lo que es La velocidad Y el tiempo ¿Sí? Porque para eso Usamos otros elementos ¿Ok? Estamos en un 0382 Pero si vamos Construyendo secuencias Y iteraciones ¿Sí? Podemos alcanzar Niveles de 038205 ¿Sí? Más o menos El tiempo El tiempo No se ve mal Para lo que sería La corrección Pero no te lo puedo Especificar Estaríamos alrededor De esta zona Si en esta zona Ves un rebote al alza Entonces sí Ya podemos empezar A hablar de Movimientos alcistas ¿Tuviste unos primeros Earnings? En marzo Esto también Está bueno verlo Pero no siempre Un earning positivo Está acompañado De un movimiento al alza Y viceversa El earning Ha sido Ok Positivo De 0,06 Ok Una sorpresa De 0,08 Pero a pesar De eso Lo que es El movimiento Ha sido negativo ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos Corrigiendo todavía No hay Base fundamental Todavía Para cambiar Hacer el switch Y lo que es Secuencias Hay apariencia La estructura La estructura Es una estructura De tipo Correctiva A este ciclo Y si esto Se extiende más Estaríamos hablando Aproximadamente Abril Mayo Cuando tendrías Que ver Reacciones al alza ¿Ok? Si esto te pasa Entonces sí Podemos empezar A hablar De movimientos alcistas Y analizar Que es lo que está Sucediendo En el corto Plazo ¿Ok? Si el movimiento Se extiende Entonces ya Estamos hablando De la corrección De la secuencia Más grande ¿Ok? Que va a necesitar Más tiempo Para poder Corregirse ¿Ok? Esta zona Estábamos hablando Aproximadamente 4 3,65 A 3,23 Idealmente ¿Ok? Chris He respondido A tu pregunta Ok Perfecto Tenemos otra pregunta De José Pregunta esto Con respecto A las acciones JCPenny Primera duda La acción Bajó del dólar Por acción Y cuesta centavos La acción Le dieron 6 meses Para volver A estar en un dólar O sale de la bolsa ¿Qué pasa Con las acciones Que tienes Si llegas A pasar a eso Se pierde el dinero Si Es un caso Muy muy extremo Pero Si Perdes El dinero De la acción A menos que Otra empresa Compre Y Se vuelvan A sacar acciones Y te den algo Pero sí Ok Roberto Telegram No tenemos Tenemos otros medios Con los cuales Con los cuales nos Comunicamos Pero cualquier cosa Me puedes contactar A info Arroba De financialforecast Punto com Si Ahí lo que necesites Preguntas Cualquier duda Que tengas Me lo mandas Por ahí Te contacto Y lo resolvemos No hay ningún problema No hay ningún problema Por eso Ok Y de otros medios Tenemos Twitter Nos puedes seguir En Twitter Nos puedes seguir Twitter Y LinkedIn En LinkedIn Tienes Financial Forecast Y ahí También vamos Colocando Updates Y si tenés dudas Obviamente Las vamos a responder Tanto por LinkedIn Tanto por Twitter Tanto como por El correo electrónico Sí Sin ningún problema Ok Nos manejamos Principalmente Con esos canales Ok La última pregunta De José Dice La segunda pregunta Te puedes hacer Un análisis A ver si hay una mejora Ya que los analistas Están divididos Recomendan vender O mantener Ok Eso te lo puedo preparar Lo puedo hacer Durante la semana Sí Y escribime Recordamelo Por el correo electrónico José Info Arroba Defenders Forecast Punto com Y ahí te puedo Lo preparo Y te lo mando Ok No hay ningún problema Por eso Ok A ver qué es lo que está sucediendo Por ahí Bien Perfecto Vamos a la última etapa Si no Ya no podemos Resolver más preguntas O instrumentos Son las 8 y 10 Les voy a contar Un poco De cómo funciona Bumblebee Bumblebee Es una inteligencia artificial Que lo que hace Es analizar el mercado En tiempo real Utilizando este concepto Fractal Que hemos desarrollado En The Financial Forecast Y a partir de eso Invierte Muy sencillo Toma tiempo Toma Este Datos en tiempo real Los analiza Detecta el comportamiento Fractal Y a partir de ahí Toma decisiones Las decisiones que toma Son bastante buenas Si Estamos muy muy contentos Nos ha llevado Bastante tiempo De desarrollo Bastante tiempo De investigación Y este es el desarrollo De la inteligencia artificial Durante el 2019 Si Actualmente Está trabajando Con tres instrumentos Que vamos a ver Más adelante Que es la libra dólar El dólar yen Y el euro dólar Ok Vamos a agregar Para este mes El Aussie dólar Va a entrar en test El USCAD Va a entrar en test Y el Kiwi dólar Va a entrar en test Marzo Abril Si Está en un periodo De prueba Durante un tiempo Y ahí ya pasa Alive Pero lo que tenemos Ya con Broadway Es muy muy bueno Tiene una Rentabilidad esperada Del 86% Con un riesgo medio Y la precisión Que hemos conseguido Con el algoritmo Es muy muy buena 84% De las posiciones Son ganadoras Si Y solo Una muy muy pequeña parte Es realmente Perdedora Este día Prácticamente Muy cercano a cero Tiene un ratio De 6 operaciones Consecutivas Ganadoras Y solamente Una perdedora Y al final Eso es lo que Marca la diferencia Y es lo que le da Tan tan buena Rentabilidad A Bumblebee Cuando vamos a esto Es cuando vemos Esto fue como Se desarrolló Durante el 2019 Si En el La libra dólar Ha tenido una rentabilidad Un 30% 92 de las operaciones Han sido ganadoras Y acá es donde Entramos No se ve ningún Movimiento A la baja De pérdida En las gráficas Porque no ha habido Pérdida Lo que hace Bumblebee Es Una vez que Tiene una operación Crea la operación Si Y la operación Se dispara No la liquida En el momento Va tomando Beneficios parciales Con el tiempo En función de Cómo el fractal Se va comportando Y en algunos casos Cuando la operación Cierra Si Cierra con Este Con la diferencia De spread Igual que Puede llegar a ser Uno o dos Pips Y eso es lo que Vemos como Pérdida En este punto Pero no hay Ninguna pérdida Real De momento Tenemos 30% Para La libra 36% Para el dólar Euro dólar Y 20% Para el dólar Yen Ok 5 3 Y 9 Consecutivas Muy muy bueno El desarrollo De Bumblebee Estamos Realmente Muy muy contentos Está funcionando Muy muy bien Estamos Estamos Dando a conocer Más y más La respuesta Está siendo muy buena Y lo mejor Los inversores Están contentos Que es para lo que estamos Y esto es lo que Ha sucedido en febrero Febrero fue un mes Muy muy complicado Lo hablábamos antes No se desarrolló Prácticamente tendencias En ningún instrumento Había mucha duda En que era lo que Podía llegar a pasar Y ha disparado Solamente operación En el dólar Yen Estas son todas Las transacciones Generadas Durante el mes De febrero Si El algoritmo La inteligencia Genera Unas cuantas Órdenes Pero no todas Se ejecutan Se ejecutan Realmente Las que Van a dar Resultado positivo O tienen Una muy alta Probabilidad De dar Un resultado positivo Y en este caso Ha sido El dólar Yen Ok Estamos hablando De Alrededor De 1400 400 euros En este caso Acumulados Durante el mes De febrero El mes de marzo No lo tengo acá Pero el mes de marzo Empezó muy muy bien Con la libra dólar Y el dólar yen En la segunda Semana Perdón Primera semana De marzo Muy muy bueno Ha agarrado Un muy buen movimiento En la libra Que ha Conseguido Cuatro Tomas De ganancia Muy muy buenas Y ha incrementado Las cuentas En un 5% Este mes Ya Por lo tanto Va muy muy bien Eso El mes que viene Cuando hagamos El webinario Otra vez Para investing Vamos a mostrar Los resultados Del mes de marzo Si Y los vamos a comunicar Por correo electrónico A todos los que estén Suscriptos A nuestro A nuestra página web Ok Muy bien Va muy muy bien Muy contentos Vamos a seguir Agregando instrumentos Para seguir aumentando La rentabilidad De la herramienta Y Si la quieren probar Es muy sencillo No se cobra Absolutamente nada Por tener acceso A Bumblebee Lo único que se cobra Es un fee Si hay Rentabilidad positiva Si no hay rentabilidad positiva No se cobra ningún fee Por lo tanto Es muy sencillo Si el inversor Gana dinero Nosotros también Ganamos dinero Y cobramos ese fee Que varía en función Del tamaño De la cuenta Por lo tanto Si lo quieren Quieren verlo Quieren probarlo Lo tienen en TheFinancialForecast.com Y van a tener Más detalles Y me pueden contactar Por cualquier cosita En AI Solutions Ok Ahí van a tener En que consiste la herramienta Aparte de lo que hemos visto Hasta ahora Preguntas frecuentes Y demás Cuáles son los fees Si Y cuáles son las condiciones Ok Espero que lo prueben Porque realmente va muy muy bien Yo tengo mi dinero También Ahí Invertir en Bumblebee Porque le tengo una Confianza absoluta Y realmente es muy muy sólido El funcionamiento Y cómo hemos desarrollado El algoritmo Para que dé estos resultados Ok Cualquier cosa Duda Que tengan Me pueden contactar A Info Arroba DeFinancialForecast.com Todos los gráficos Que hemos visto Durante el día de hoy Son de acceso gratuito Ok No todos La gran mayoría Son de acceso gratuito Y los pueden Adquirir en FreeForecast En lo que sería El paquete Free Ok Ahí van a tener acceso Los actualizamos Al menos Una vez A la semana Ok Muy bien Eso es todo por hoy Muchísimas gracias A todos por su tiempo Muchísimas gracias Por el interés Por las preguntas Por compartir Si José El correo Es Lo tenemos acá Info Arroba DeFinancialForecast.com El video De este webinario Lo voy a poner En el blog Del website Mañana Si Por lo tanto Si quieren volver a ver Lo que hemos hecho El día de hoy Lo van a tener en blog Y va a ser el primer blog Del día de mañana Ok Buenísimo Muchas gracias Muy buena semana Y nos vemos El mes que viene En un webinario Y si me contactan antes Nos estaremos viendo antes Ok Muchas gracias Hasta luego Y nos vemos en el webinario